Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¿Qué te pasa? ¿Por qué me despertas así? Es que quiero despertarte, ay perdón, bueno chao, me voy ¿Y por qué traes a mi cuarto así de la nada? ¡Ale! ¡Ale! Ustedes no me quieren, chao Ok, vámonos, vamos a cerrar esto, oye Benny, ¿qué pasó? Pues no sé, yo seguí a Ale, ya le despertó Hola ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes hoy? No se te puede pegar, no se te puede pegar Ah, bueno chao, es que soy Superman Ale infinito y más allá Vamos, que hablas detrás de la puerta Ay, no, no prende, no prende, no prende Es que me quitan a mis poderes y casi me muero Ya, y no puedes, no puedes hablar atrás de una puerta, recuerda, son dos habitaciones Si tú estás aquí, no puedes hablar aquí No, no puedes Exactamente, exactamente Oh si no, mira, si tú estás lejos, así ya Mira, vas aquí, mira Benny, te enseño Pénsense ahí y hablas ¡BENI! ¿Qué pasó? ¿Ya me escuchaste? Sí ¿Entiendiste? Morita Muy bien Morita, lo que pasa es que yo no puedo hacer esos sonidos porque mi silla no tiene rueditas ¿Qué tiene que ver eso? Yo solo alejado Es que no puedo Ay, no tiene nada Exacto, Benny, dame esos cinco, ven, dame esos cinco ¿Y cómo lo hacen? Y pa Exactamente, ya está ¡Tan fácil como eso, ¿ves? Se tiene rueditas Ay, ¿qué quiere? Bueno, ahora sí, dígame, ¿qué quieren, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, Alex Ay, que yo quería jugar contigo Querían, pero yo estaba, yo estaba mimiendo Y con mi mamá, y con mi papá, y con mi abuela, y con mi hijo, y con mi hermana, y con... Y si tengo, pero se perdieron ¿Cómo te atresas a decir que no tengo padres, Morita? ¿Cómo te atresas a decir que no tengo padres, Morita? Ya, era broma Pues entonces, ¿qué hacemos? ¡Quiero jugar! ¡Nos vuelto encima! ¡Ah, sí, sí, estoy, Timo! ¿Por qué no? ¿Pero por qué no vinieron con Timo? Vamos, vamos, ven ¿Por qué está en su casa? ¿Por qué no está acá? ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué vinieron solo ustedes? No sé, yo vivo aquí al lado Pues porque Timo está en la casa de él, tontita ¿Pero por qué no fueron por Timo y vinieron por mí? ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Por qué no fueron por Timo y vinieron por...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es ese señor? Vamos a preguntar qué ¡Ay, mira, ahí está Timo! Vamos a preguntarle Vamos por Timo, vamos por Timo, vamos por Timo Vamos a ver, Timo debe saber qué es esto ¡Timo! Vamos a despertarlo, corre, 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 corre ¡Vamos, vamos, corre, 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 corre ¿Estás parado, Timo? ¡Estás parado, estás parado! ¿Qué estás haciendo, Timo? Estás durmiendo parado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Timo ¡Timo! Si no te moriste Si no te moriste ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba durmiendo en mi camita? Pues no sé Estás parado ¿Cómo que en tu camita? Te vimos ahí toda la ventana Parado Exacto ¡Juguemos, juguemos, juguemos! ¡Juguemos, juguemos! ¡Un noto! ¡Un noto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero yo no lo repí! ¡Yo no lo repí! ¡Vuiste tú! ¡Vuiste tú! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡No puedo subir! ¡Tengo pruebas contundentes! No puedo subir ¡No puedo subir! ¡Ah! ¡Qué es, ¿qué? ¡Pregúntale! ¡Ay, es cierto! ¿Pero quién me van a preguntar? ¡No entiendo de nada! ¿Has visto lo que está al frente de tu casa? ¿Qué es? ¿Ya lo viste? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Mira acá, ven, Timo! ¡Ven! ¡No, de dónde! ¡No entiendo nada! ¡Cómo que al frente! ¡Eso, eso! ¡Ahí, eso! ¡Eso no sé qué es! ¡No sé! ¡Parece de la NASA! ¡Pero no sé! ¡No sabes! ¡Hay un señor! ¡Y está al frente de tu casa, Timo! ¡No sabes de verdad! ¿Qué? ¡Uno! ¡Eso parece ser! ¡¿Qué es?! ¡Me arriesgo! ¡Me arriesgo! ¡No, todavía! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ah, bueno! ¡Tengo miedo, pero yo creo que mi papá sabe de esto! ¡Él siempre ha visto películas sobre esto! ¿Tú crees? ¡Papá, pues a preguntarle a tu papá! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Nada, le vamos! ¡Como! ¡Estamos preocupados! ¡Papá! ¡Tu papá! ¡Tu papá! ¡Salta su papá! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está mi papá aquí! ¡Déñame! ¡Aquí, déjame! ¡Estoy acá! ¡A ver! ¡Hola, tía Samilar! ¡Viné un! ¡Tía Samilar tiene los ojos a ver! ¡Y así verdes! ¡Papá, Samilar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No pasa nada! ¡Es cosas de la vida! ¡Tú mírame así! ¡Así nomás! Ok, ¿qué pasó, tía Samilar? Tengo que contarles algo Y es que... ¿Qué? ¿Qué? Se le bugó el cerebro ¿Qué pasó, tía Samilar? Mira... A ver... A ver, a ver, a ver... Atrás de nosotros Vinieron los del área 51, ¿vale? Yo no entiendo nada Pero solamente sé... Que es una máquina de duplicación mental Lo del área 51... ¡Vinieron a... 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 A clonar? Los del área 51 vinieron a clonar ¡Vamos! Ok, tía Samilar, gracias, 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 gracias ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Por qué? No deja de volar Alguien póngale... Póngale, por favor, que no vuele ¡No, no vuele! No vuele No vuele Es que me dio Superman y Batman ¿Dónde te soy yo que veo lo que son besos? ¡No! ¿Qué? Ya, cállate tú ¡Hola! ¡Hola! Señor científico Del área 51 Sí, científico del área 51 ¿Qué hace aquí? Yo Soy del área 51 Ya lo dijo Le mandaron a hacer una duplicación de alguien que se parezca a un animal De la nieve ¡Hala! ¡Ey, Benny! ¡Ese es Benny! ¡El oso veloz! ¡El oso polar! ¡Él no se dio cuenta que había un oso polar aquí! ¡No se dio cuenta que había un oso polar aquí! ¡Es de mi familia! ¡Es de mi familia! ¡Mira! Ven aquí No, no estoy hablando de él ¿De quién? ¿De quién está hablando usted? ¿Qué estoy hablando? ¡Mira otro! Que es de color azul ¡Hala! ¡Soy yo! ¡Hala! ¡Es el lindito rico! ¡El lindito rico! ¡El lindito rico! ¡Es el lindito rico! ¡Que venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! No estoy hablando de ese Entonces Estoy hablando de otro ¡Yo soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Es Timu! ¡Ven Timu! ¿Cómo que Timu? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Timo! ¡Ya! ¡Ves! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen! ¿Cómo sabe usted que se llama Timu? ¡Para que yo vengo de la NASA 51! ¡De la NASA 51! ¿Qué es eso? ¡De la NASA 51! ¡Al! ¿Y qué necesita que haga mi amigo Timu? ¿Qué necesita? Quédese meter el portal es todo esto de aquí es el portal o sea si nos metemos aquí nos pasa cosas y no te va a pasar nada timo cálmate no me muevan por favor quédate aquí aquí escúchame escúchame no te va a pasar nada no te va a pasar nada te lo prometo yo tengo que estar sintiendo qué pasó qué pasó qué pasó qué pero qué ¿Qué? Hola. ¿Pero qué hacen aquí, tontos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué son tan tontos? Apenas los estoy mirando y ya están siendo muy tontos. ¿Pero qué pasa? Son iguales, chicos. ¿Qué miras tú? Pero yo soy el verdadero. ¡No! ¡Yo soy el verdadero! ¡No, no! ¡Yo soy el verdadero, tontos! ¿Qué profesionalismo? ¡Miren! 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 ¡Qué profesionalismo! Yo te voy a contar algo. Yo no sé quién soy. No sé ni cómo me llamo. Pero ustedes son unos tontos. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Un poquitos insultas! ¡Hala! ¿Pero cómo? ¿Por qué insultas a mis amigos? ¿Por qué? ¡Son tritantos! ¡Cómo! ¡No voy a entrar a trenta ver! ¡Les voy a pegar a todos! ¡No! ¡Espérate! ¡No me pejes! ¡Que le muera! ¡Espérense! 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 ¡Cálmense! ¡Ya! ¡Shh! ¡Cálmense! Entonces, Timo, te clonaron, pero te clonaron con un Timo inmerso. ¡A punto! ¡Esta inversa! ¡Con un Timo inmerso! ¡Sí! ¡Ya! ¡Espérense! ¡Ya! ¡Dejen de pegarse! ¡Ya! ¡Tengan diálogos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quieres decir una cosa? ¿Qué? Una cosa muy importante. ¿Qué? Voy a bañarlos a todos. Ah, pero eso también hace el Timo normal. Tranquilo. ¡Oh, no! ¿En serio? Sí, sí. También lo hace. ¡Timo, es que se lo hace! ¡Tienes! ¡Escúchame! Tienes... Tienes... Para que... Para que no seas como el Timo normal, tienes que ser... Tienes que no ser egocéntrico. Tienes... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Tienes que ser buen amigo! ¡Hola! ¡Pero mi mejor amigo se viene! ¡Mentira, Timo! ¡Te quiero! ¡Abajo! ¡Apérate! ¡No te puedo abrazar! ¡No! ¡Yo! ¡Yo no entiendo nada! ¡No entiendes nada! ¡No! ¡No entiendo nada! ¡Oye, Timo, tienes... Escúchame, tienes un inverso que nos insulta y nos pega! ¡No le toco un inverso que no se ve muy maldado! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No! ¡Oigan chicos! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Y ahora...! ¡Cállate! 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 ¡Cuidado! ¡Ven para allá! ¡Escúchame! ¡Ven aquí! ¡Hale! ¡Ven aquí! ¡Oigan chicos! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Hale! Ya, basta, vengan aquí, chicos Venga, 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 venga No sé qué pasó ahí Se desataron ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Desatamos con alguien que es como tú Igual que tú, no me hace malo Ya te clonaron exactamente ¿Y ahora qué hacemos? Es como tú, es como él, pero malo O sea, lo mismo, pero negro Lo mismo, pero no para mí Sí, exactamente, lo mismo, pero más bonito ¿Tú crees? A mí me parece que sí, hay que meterlo ahí Para que vuelva a estar Chicos, en los comentarios Díganos si quieren Que lo metamos ahí otra vez Y que regrese a donde vino Y que ya no esté Timo inverso ¿Quieren? O vemos si se puede adaptar a todo esto ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que se puede adaptar? No se puede Porque así se parecía a mi hermano Entonces cuando yo tenía un hermano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo ya tengo idea Cállate, cállate Así que dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima ¿Qué pasó? Recibante ¡Gracias! ¡Gracias!